Y ya abren las compuertas y están en carrera. Mira al I.S. tratando de irse, pero a la parte de afuera, tanto Houston Charmer como Flower Phantom se están apareando a ella. Van a comenzar a doblar la primera curva. Mira al I.S. cabeza al frente, Houston Charmer. Ahora se empareja a cuerpo y medio en el tercero, Flower Phantom. A tres en el cuarto, adentro, Oso Polar. Y Houston Charmer domina por medio en los 1.200 metros. Mira al I.S. al segundo lugar, a uno en el tercero, Flower Phantom. A tres en el cuarto, Oso Polar. A uno en la quinta posición se coloca Standing Oak, seguido de Fireman Choice. Van ahora al poste de los 900 metros finales y sigue Houston Charmer dominando un cuerpo para su ventaja. Mira al I.S. para el segundo lugar, a uno, Oso Polar. Adelanta adentro en el tercero, a uno en el cuarto queda Flower Phantom a cuatro. En el quinto están luchando ahora los ejemplares Cedro Blanco, también Fireman Choice y Standing Oak. En los 600, Mira al I.S. va a subir el comando en la carrera cuando van a los 500 despegados cuerpos. Mira al I.S. al entrar de la recta final se despega con cinco cuerpos. Oso Polar y Cedro Blanco en fuerte lucha por el segundo lugar. Aquí en los 125 finales, Mira al I.S. dos cuerpos, Cedro Blanco. Viene con fuerza a la parte de afuera. Mira al I.S. medio cuerpo al frente aquí en los 25. Cedro Blanco es fuerte, está pasando, se despega y ganó por casi cuerpo y medio. El segundo de Mira al I.S. para el tercero, Oso Polar. Cuarto, rindió Camposanto el resto atrás con Standing Oak en la última posición.